Gracias por ver el video casa nueva que linda la casa que grande si o no oye y esas velas por qué tiene que haber quedado prendido ah claro sí la casa la casa sí chiquilla yo quiero conocer la rio la pieza sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasa a ti? No, nada. ¿Qué viste? ¿Qué pasó? No, nada. No, nada, nada. Que... está bonita la casa. Quiero conocerla más con la vida. Ya, vamos, ¿ves? Vamos. ¡Oye, mira! Ya, pues vamos para ti. Mira, yo creo que... Ya, pues vamos a la pieza, vamos. Ya, mañana. Vamos. 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 Por favor, ayúdame, 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 no. Chiquilla, no, 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 no puede ser, no, no, por favor, no. ¡No, no!